¡Suscríbete al canal! Era un vecino más del edificio. Cada gran historia de Spider-Man es también la historia de Peter Parker, uno de los personajes más queridos en todo el mundo. Él es como nosotros. Cuando creces, sientes que se meten contigo. Todo el mundo se siente incomprendido. Spider-Man también. Confisca entre rejas. ¿Ahora qué? Puede que haya algo más en la vida de Peter Parker. Él quiere seguir con la cita, pero... ¡Oh, no! ¡Ahí viene Electro! ¡Oh, no! ¡Ahí viene Rhino! ¡Oh, no! ¡Están atragados en banco! Y cuando entiendes todo esto, los desafíos son mayores cuando es Spider-Man y lucha contra todos, y sabes por qué lo hace. En Insomniac diseñamos ese nuevo Spider-Man, ese nuevo look, y también la versión oscura de Martin Lee, cuya identidad secreta es Mr. Negative. Me gusta a Mr. Negative como villano, especialmente desde el punto de vista narrativo. Es muy persona real. Martin Lee es un emprendedor benevolente y que tiene albergues para personas sin hogar, los refugios para los sin techo, y la tía de Peter, May, trabaja allí. Él se ocupa de la tía May cuando Peter no puede, cuando Peter trabaja o está siendo Spider-Man por la ciudad. Pero hay algo dentro de él que está intentando consumirle. Estamos tratando la idea de cómo algunas personas tienen un lado oscuro. La cuestión es si cedes a ese lado oscuro o no. Esa dualidad significa que si destruyes a Mr. Negative, también destruyes a Martin Lee. Cuando eres Spider-Man y descubres ese secreto, vaya dilema. Es una cuenta atrás. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que Martin Lee sepa que yo sé quién es? Desde el punto de vista visual, lo que es realmente genial de él es que tiene este efecto negativo cuando se vuelve Mr. Negative. Y ahí saca sus poderes. Es capaz de sacar el lado oscuro de cualquiera. En el juego también puede lanzar ondas de energía negativa. Vais a ver espadas, pistolas o incluso telarañas impregnadas de esa energía negativa. Y en lo que se refiere a Mr. Negative, esos poderes simplemente se amplifican aún más. Tu ciudad y todo cuanto te importas serán destruidos. La gente te suplicará ayuda, pero no podrás salvarlos. Uno de los primeros días en los que estábamos haciendo el juego, estábamos sentados hablando sobre cómo crecimos con Spider-Man y nos dimos cuenta de que cuando teníamos nueve años, todos teníamos a Spider-Man en nuestras habitaciones. Spider-Man era nuestro chico y nunca perdimos ese amor por él. Ahora sus fans están creando el juego para otros fans. Creemos en ese poder y en la responsabilidad de ponernos en la piel de Peter. Queremos estar a la altura de Spider-Man. Y para conseguirlo, nos apoyamos en las tramas pasadas, los personajes secundarios, sus amigos, sus enemigos. Vamos a ver de diferentes maneras personajes que conocemos y amamos. Esto supone un nuevo mundo para Spider-Man y es genial.